Bueno compa, el día 11 de enero, cuando nosotros estamos acá a hacer el bloqueo para presionar a los gobiernos que se quite de nuestro territorio su policía y sabiendo que en vez de que nosotros estamos en pacífica pues nos atacó con balas, atacaron con balas y los heridos, los heridos los compas pues después bajaron helicópteros para intimidar a la gente y después pasaron en las casas de los compas de la comunidad Shahnil, Sassantik, ahí pasaron a fotografiar todas las casas y pasaron muy bajos de la casa y asustaron los niños, los ancianos, las compañeras, todos asustaron por el helicóptero que pasamos ya muy bajo de las casas, por eso queremos saber al gobierno que no somos delincuentes porque nosotros estamos luchando sobre la defensa de la madre tierra y el territorio, no sé por qué el gobierno que no entiende o no escuche lo que estamos diciendo que no somos delincuentes ni mucho menos somos asaltantes en la carretera, simplemente queremos que nos respeten nuestros derechos, nuestros derechos y también que nos respeten nuestro ejido, pues eso es lo que queremos decir al mal gobierno que nos escuchan, que no nos andan fotografiando las casas, hay uno que nos están guiando a esos cabrones policías que se llama Juan Carlos Jiménez Hernández y Rafael Jiménez Hernández y Jeremías Jiménez Jeremías Cruz Hernández y Juan Álvaro Moreno, esos que están enseñando a nuestras casas allá en la comunidad Chanil y Sasantik, esos son los que están entregando a la gente, quiero que nos vean estando en la cárcel, son oficialistas y paramilitares esos que son ellos que hacen todo eso como asaltantes, hacen en las carreteras, pero ellos el mal gobierno nunca lo, o sea son cómplices del gobierno, son cómplices del gobierno hemos escuchado que quiere que nos manden un operativo de orden de carteo a todos los compas allá en el centro pues eso es lo que están diciendo, están diciendo sus cómplices del gobierno bueno le queremos decir a todos los compas pues que estén al tanto también lo que sucede en nuestra comunidad, en nuestro pueblo también aquí, que nos están al tanto también, que nos apoyen pues o sea que nos hacen algo para que el gobierno que también que escuche pues para que no nos andan intimidando a la gente porque nosotros no estamos haciendo mal bueno le voy a ver